La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¿Están los familiares del hombre? Sí, están Esta es la mujer Esta es la hermana Hay algunos hijos que están con los compañeros del colegio Bien, bueno ¿Llamas a seguridad por las dudas? Bien, doctora No, gracias Si querés, yo les digo No, no, deja Dejá, me ocupo yo Miguel de Gutiérrez ¿Usted es la señora? Sí Bien, el paciente ingresó con un fuerte traumatismo de cráneo Conducciones en tórax La pérdida de sangre fue importante Hicimos lo que humanamente estaba a nuestro alcance Tenemos que informarles que Gracias a Dios Ahora estamos actuando Pero esto pasa de verdad Todos los días No dejes que la realidad supere a la ficción Conduzcamos con prudencia Cuidémonos entre todos Respetemos la vida No dejes que la realidad supere a la ficción